¿Qué es eso? Eso no es un Tesla. ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera de mi canal! ¿Esto? ¿Electroshock? ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya me acuerdo. Espera, paramos un momento. David, Electroshock, prueba un Tesla. Vamos a poner aquí en el vídeo sus opiniones. Yo, en cambio, pruebo un e-Golf eléctrico. Un e-Golf. A ver, ese vídeo lo vais a tener que ver en el canal de Electroshock. Ponemos un enlace aquí arriba en las tarjetas y abajo en la descripción. ¿Vale? Esto, entonces, es el primer vídeo de dos. ¡Venga, David! Pues aquí estamos con el Model 3 Performance y con el Volkswagen e-Golf. Una prueba que tenemos hoy con Lars de Tesla para todos. En la que me veréis a mí en este canal probando el Model 3 Performance. Y probando el e-Golf tendréis a Lars en el siguiente vídeo en su canal. Aquí abajo en la descripción y en una tarjeta dejaré su canal para que todos os vayáis allí. Os suscribáis y le podáis ver conducir mi e-Golf y a mí conduciendo este Model 3. Así que nada, os dejamos con esta prueba de eléctricos. Hola, David. Hola. Mira, hoy tenemos un cara a cara y lo primero que voy a hacer es dejarte esto. Una tarjetita. La tarjeta de crédito, supongo, ¿no, Lars? Sí, sí, claro, claro. La tarjeta de crédito aquí de Tesla. Mira, te he traído un caramelito aquí para que pruebes y luego me cuentas lo que opinas. A ver cuál te llevas luego. ¿Este o este? Pero esto es un Model 3, ¿no? Esto es un Model 3. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver, porque en un Model 3 todo está mal. A ver, ¿cómo lo ves? No, no, no. No seamos así, ¿eh? Y bueno, luego damos una vuelta. Exacto. Y luego comparamos con el e-Golf y a ver cuál te gusta más. Ya te digo que lo que te va a gustar de este coche son los consumos. Acabo de hacer 11 kilómetros para llegar aquí y tiene menos de 10 kilovatios hora. Madre mía, pues en eso gana el e-Golf, claramente. Venga, David, ¿vamos a dar una vuelta? Pues vamos a dar una vuelta. Toma la tarjeta. Tengo el poder. El poder. Vamos. Bueno, David, vamos a ver. Bueno, David, me gusta la camiseta, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Venimos uniformados para la ocasión. Claro, claro. Muy bien. Así hay que ser. Pues mira, esto es, ya sabes, no es un coche. Es un ordenador sobre ruedas. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacerte un perfil, ¿no? Vamos aquí a perfil de usuario y decimos Driver Profile Settings. Y aquí hacemos un aparativo. Vamos a poner aquí. Ok. Create Profile. Lo tengo en inglés. Ahora lo cambiamos, ¿vale? Bueno, mira, ajustate el asiento. El asiento me va a leer tal cual lo tienes tú, Elas. Vale, es que eres un tío muy alto, ¿no? No tanto como tú, pero me gusta conducir cómodo. Pues entonces ajustamos los espejos, los mirrors aquí. Espejos correctos, porque el asiento está bien, así que... A la primera. El único este. Eso es manual. Ya está, así como todos. Luego, el volante, para dentro, para afuera, arriba, abajo, como veas. Vete bien, también. Pues vaya, David. Está, me lo has traído ya. Te lo he traído ya. Vamos, perfecto. Ahora, ya está. Entonces guardamos tu perfil. Ya está. No había que cambiar nada. Entonces, ponemos un cinturón y vamos. Vamos con gamusino. Con gamusino, eh. Bueno, David, mete la llave. Javier, ¿cómo va? A ver, a ver dónde va. Ponerla aquí. Y simplemente... Pulsar el freno. Pulsar el freno y poner la B. Eso es. Como en todas las cerdas. Aunque vamos a dar una muestra otra mejor, ¿no? Sí, más. Casi mejor, casi mejor. Bueno, hablamos un poco de este coche, entonces. Es un Model 3. Es un Performance. Tiene actualmente unos, vamos a ver... 15.000 kilómetros. Aquí ves el consumo promedio de este coche en los 15.000 kilómetros. En los 15.000 kilómetros, 185. En los últimos... Los últimos 700. 700, 165. Y eso es lo que voy... Bastante bien. Sí, eso es lo que veo ahora con el verano. Bueno, lo primero que noto, no sé si es configurable la dirección. Bastante sport, bastante dura. Sí, es configurable. Si quieres, lo cambiamos. No, no, eso también es configurable. Muy bien. Y también lo tenemos así. Sobre todo porque es más cómodo cuando en carretera. En la ciudad sí que es verdad que... Es preferible más blandito, pero está bastante bien. Pantalla central. No tenemos nada aquí. Y la verdad que... No se echan falta, parece, ¿no? Es bastante visibilidad. Puedes ver a través del volante. Y... ¿Veis bien la velocidad y esas cosas? Sí, se ve aquí justo en la pantalla, en el lado derecho de arriba. En el lado izquierdo, perdón. Y la verdad que se ve muy bien. No hace falta quitar la vista demasiado. Y luego en aceleración, pues, responde un poquito más, ¿no? Que el e-Golf. Un poquito. Un poquito bastante. El e-Golf está en 9,6 de 0 a 100. ¿En cuánto es a este? 3,5 más o menos. Claro, tenemos 3 e-Golf en uno. La frenada regenerativa. Está bastante bien. ¿Es posible que incluso te pare más que un Model S? Sí. Yo creo que también... Quizás no que el S Performance, pero él tiene una frenada regenerativa bastante fuerte. Parecido al i3 del BMW, realmente. Lo único es, no llega a parar del todo. Ahora probamos el otro para que vea más o menos. Porque este, supongo que está en confort o en máxima retención. Está en máxima retención. Mira, David, ¿por qué no paramos aquí y hacemos un lanzamiento? A ver. Vale. Tenemos la batería en 75. Warning, porque venía en coche. Vale. Dejamos a esperar a que no haya nadie. Ahí está. La gente también lo preguntaba. Aquí tenemos el botón de warning y el de llamada de emergencia. Ya cuando quieras, David. Falte uno que va por pasar y ya está. Bueno, pues vamos a dejarle pasar y alejarse un poquito. Porque si no, le pillamos enseguida. Bueno, pues yo creo que la sensación de aceleración es más de la que viví con el Model S 100D. ¿Sí? Bastante más. Coche con el que después de una semana con él, parecía que me había atropellado un autobús. Bueno, fue. La verdad es que te da esa sensación en la tripa, ¿no? De que uff. Es montaña rusa, ¿no? Exactamente. Exactamente. La cara se te va para atrás, empieza como a marear un poco, los brazos se te duermen. Sí. Muy bien para la seguridad vial aquí, ¿eh? Sí, sí. Viene muy bien. Fíjate que aceleración hemos tenido y nos hemos pasado de 40, que es la... No, no, no. No hemos llegado a mucho tampoco. Lo bueno de esto es que con el tuit que había ayer que vi por las redes, que ponían gente de montañas rusas y ponía, este conduce un Tesla y se veía... Y se veía un tío dormido, ¿no? Dormido, que ya está acostumbrado. Bueno, ya te digo yo que no te acostumbras nunca, ¿eh? Sigue siendo una montaña rusa y te sigue poniendo una sonrisa cada vez que lo haces, ¿eh? Que está bien. Pero bueno, a ver, una aceleración instantánea lo tienen prácticamente todos los eléctricos a mayor o menor medida, ¿no? Estás acostumbrado también con tu i3, ¿no? Sí. Que también es bastante buena esa aceleración. Claro, el i3 son, me parece, 173 caballos y es un coche muy ligero y, bueno, más que la sensación esa de acelerar muy fuerte, es la respuesta instantánea del pedal, ¿no? Así es. Si quieres, David, puedes ir por autopista o lo que sea porque tengo aquí marca 75% de batería. Sí, además tenemos el supercharger al lado, ¿no? Que hay que volver. Y debería eso, los 75, dar para unos 400 kilómetros. En este coche tienes dos cosas. Primero, por supuesto, tienes el autopilot, pero también si pisas una línea te vibra el volante. Y, bueno, la verdad es que... Te das cuenta. Sí, te das cuenta y la verdad es que está bien. Además, así castigamos un poco a esa gente tan mal creada que cambia de carril sin señalizar. Porque, vamos, es un costumbre bien feo, ¿eh? Eso lo vi la primera vez en el lift y me gustó mucho. Cambiabas de carril sin dar intermitente y vibraba. Davas intermitente y no vibraba. Claro. Lo mismo aquí, lo mismo. Una manera de empezar a la gente a concienciarlo para poner el intermitente. Sí. Porque tú puedes pensar que no hace falta porque no hay nadie cerca, pero justamente para el que no veas es donde importa, ¿no? Puedes tener una moto en el ángulo muerto. Sí. ¿Detector de ángulo muerto tienes en el espejo? Mira. ¿Que te avise? Es una de las grandes faltas de este coche. No tiene en el espejo, lo tiene en la pantalla central, lo cual no me parece nada útil. Porque tú señalizas a la izquierda, ¿dónde miras? Tienes que mirar a la... Claro, no señalizas a la izquierda y miras a la derecha. Eso no lo hace nadie. Eso sí, se puede poner un aviso acústico. Ah, eso sí, está mejor. Está mejor, pero llega hasta a ser molesto porque es muy sensible, sobre todo en tráfico denso, puede que señalizas para luego buscarte el hueco, ¿no? Un poquito si hay mucho tráfico y en este caso, pues, el aviso acústico es molesto. Lo que sí la gente pregunta, y yo nunca me cogería un coche con autopilot porque me gusta más conducir, ¿a esa gente tú qué le dirías? Las, yo le digo que pruebe un Tesla con autopilot y luego intente habituarse a no llevarlo nunca. Ya, ya, yo también, a ver, me encanta conducir, ¿no? Pero al final me acostumbro a poner el autopilot y me gusta para, por ejemplo, una autopista, o sea, cuando vas de Madrid a Cádiz, ¿vale? Hay tramos que te gusta llevarlo y lo llevas y perfecto. Pero en otros tramos la verdad es que quieres relajarte un poquito más, descansar el cerebro quizás y dejar a otro sistema que haga a la mayoría de las cosas, ¿no? Y la otra situación es atasco. El atasco es odioso, lo sabemos todo. Nadie le gusta conducir un atasco, ¿no? Pues se va, persigue al de delante y no tienes que hacer nada, ni metes marchas y te olvidas. No tienes que hacer nada. Piernas sueltas. David, tenemos un aviso aquí en la pantalla. Error. A ver qué va a ser. Bueno, lo tengo en inglés aquí, pero resulta que no tengo líquido. No falta líquido de las limpias. ¿Quiere llamar usted a un service? Vamos a llamar al service a ver si nos cogen el teléfono, ¿no? Me gusta mucho el tacto del volante, es bastante grueso y la verdad que da la sensación de llevar un coche, como veis este coche, un coche deportivo, una dirección dura en esta configuración y sin tantos botones, simplemente estas dos ruletas, la pantalla aquí, minimalista al 100%, lo que sí, echo de menos una palanca aquí para el autopilot, Lars. ¿Cómo se pone aquí el autopilot? Pues tienes el de las marchas, dos toques para abajo, un toque, ya has puesto el, mira, veis aquí en azul, ahora has puesto el de velocidad, pero no está en el autopilot todavía, para eso tienes que darle dos toques continuos. Ahí está. Ahí tenemos el sonido. Ahí tenemos el sonido y ya, realmente lo único que tienes que hacer es dar testigo al coche de que estás agarrando el volante y nada más. De hecho, veo aquí un camión, cosa que yo creo que en el último Tesla no vi, era todo coche, no identificaba camiones. Entonces, en este sí que te lo identifica como un camión. Aquí identifica camiones, coches, motos, mira, ahora pasa una moto. Ahí está, sí. Ajá. También otra cosa que te puedes notar es que se marca el coche que te dicta la velocidad. En este caso es el camión, se pinta con un color oscuro y si en el carril de la izquierda hay otro coche que va más lento, también lo va a marcar porque claramente no se puede adelantar por la derecha. Entonces, ahora mismo estamos limitados en velocidad por el camión. Está la velocidad máxima a 100, el camión va a 95 y aquí estamos. Eso lo hace también, es algo que molesta un poco, por ejemplo, el e-Golf. Si vas en este carril siguiendo al de delante y el carril central va más lento lo que va en atasco, tu coche automáticamente no concibe que tengas que ir más rápido que el carril central y te frena. Aunque el coche tuyo vaya más rápido de tu carril, el coche te frena. Simplemente cuando has un toque al acelerador ya entiende que no, que quieres seguir al camión. Pero es un poco molesto porque si viene alguien pegado detrás, el coche frena solo y sí que te puede tener un susto. Sí, pues aquí el sistema funciona exactamente igual. Si quieres seguir el que va adelante y no solamente el que va a la izquierda, un toquecito en el acelerador y ya está. Exactamente lo mismo. Si quieres podemos probar también el cambio de carril. Te buscas el hueco, lo señalizas y el coche debería hacerlo del sol. Y ya está colocado. Sí que hay que señalizar un poco con el volante para que sepa que quiere girar. No necesita señalizar, sino simplemente en el momento que quiere hacer el cambio necesita otra vez confirmar que está sacarrado al volante. Entonces, pues tiene que notar, no tiene por qué ser necesariamente en la dirección del cambio. Mientras denota ya está bien. Yo lo que he notado, Lars, lo que digo a la gente es eso. Cuando pruebas un coche con autopilot, cuando si al final, o por cosas económicas, o porque al final no te animas a comprarlo, luego te en falta, yo creo. Puede ser, puede ser. Bueno, David, ¿cómo ves el interior del coche? Has comentado sobre la pantalla, pero el coche es espartano, para decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta mucho la ausencia de cosas en salpicadero. Lo veo tipo y tres, pero mucho más mejorado, mucho más minimalista. Y la verdad que da una sensación bastante de amplitud, sobre todo para las piernas. Y aquí en la consola central, que tenemos todo a mano, el apoyabrazos justo está donde va el brazo, uno como el otro es que tienes que echar incluso el brazo atrás para apoyarte. Y muchos compartimentos. Muy bien, muy bien. Y en términos de calidad del interior, bueno, no has tenido mucha oportunidad de mirarlo todavía, luego sacas la lupa y buscas todo, ¿no? Mira, primeramente el salpicadero en la parte superior es blanda, que mucha gente se que deja cuando son duras. Y luego tenemos esta moldura debajo, que el color así lacado me gusta mucho. Me gusta más que si fuera, por ejemplo, madera. No me gusta tanto la madera. Luego tenemos una moldura cromada debajo. Aquí, sí. Y la ausencia de control, ¿no? Sobre las difusores del clima, que se hace todo a través de la pantalla. Ajá. Otra cosa que... Mira, si pones el autopilot, vamos a jugar un poco con el sistema de climatización. Ahí tenemos el autopilot. Vale. Pues mira, ahora, donde tienes el ventilador, ahí abajo, a la izquierda, ¿sí? ¿Le das? Y ahí puedes ya ajustar los difusores. Yo el mío y tú el tuyo, lo podemos hacer a la vez, si queremos. Podemos ampliarlo. Ajá. Es como tener muchos difusores, pero sin tener un sitio fijo. Eso es. Moviéndote el aire como quieres. ¿Y notas la diferencia? Sí. Un toque me va de la mano, si lo quito va hacia la luna. Ajá. Está bastante bien, la verdad. También podemos hacerlo bi-zona, simplemente pulsando sobre la temperatura y dar en el botón SYNC y yo pongo una temperatura y tú otro. Pero en general no me hace falta. ¿Tri-zona tendría? No, no tiene, pero lo de atrás se puede apagar y encender independientemente. No hace falta, como otro, por ejemplo, meter la mano hacia atrás, quitar, cerrar la ruleta, mucho mejor. Es más inteligente incluso que eso. Aquí, si ves, atrás está apagado porque notas que no va nadie atrás y por lo tanto no se puede poner atrás. Tiene el sensor de cinturón, ¿no? Ajá. Cosa muy buena. Y de peso en los asientos también. Así no tengo que estar pendiente si ahí está puesto, está quitado. Eso es. Cuando no hay nadie atrás, apaga automáticamente el aire atrás. Sí, es interesante también, aparte del sensor de peso en el asiento, en el de cinturón, porque si llevas carga, no se debería, pero si llevas carga se podría poner el clima cuando no va una persona. Correcto. Pues vamos a dar aquí el cambio de sentido, vamos a interaccionar el supercharger y vemos qué te parece ese E-Wolf. Tengo muchas ganas de probar ese coche porque la verdad es que yo, ya sabes, yo soy de Tesla, no porque tengo nada en contra de otros coches, pero ahí está mi conocimiento y mi interés. No es que tengo nada en contra de otros coches, pero los desconozco en gran medida, ¿no? Ya, pero has probado varios, varias marcas, ¿no? Los he probado, pero una cosa es probarlo con un comercial sentado al lado o en un alquiler corto y eso, pero conocer, conocer, no. Sí, es cierto que ahora está en una campaña bastante buena el E-Wolf de llevar a cada concesionario, si no tienen electromovilidad, la marca lleva coches para que la gente lo pruebe, pero es un coche muy desconocido todavía. Y claro, ahora con el ID.3, que es lo que la puesta fuerte del grupo Volkswagen, pues... Pues la que nos ha hecho la marca, es la primera vez que va a coincidir varias generaciones en una marca. Va a salir el ID y va a seguir vendiéndose el E-Wolf. ¿Se va a seguir vendiéndose? Se va a seguir vendiendo, incluso cuando salga la generación octava del Golf, se va a seguir vendiendo el E-Wolf con esa generación séptima. Va a ser un poco... no sé si es para... porque tampoco es que tenga el stock para liquidarlo, sino simplemente se va a seguir vendiendo. Ajá. Bueno, David, te tengo que preguntar una cosa aquí. Este es una versión Performance, tiene llantas de 20 pulgadas, un perfil muy bajo. ¿Qué tal ves la comodidad en el asiento y sobre estas carreteras que vamos ahora, que son un poco... ya sabes... La veo muy bien, la comodidad, y sobre todo, algo que mi mujer notó una vez cuando tuvimos el Model S, con suspensión neumática y con llanta de 21, también con el Model X, es los badénes, los resaltos en ciudad, que lo veía muy duro, como que al... aunque fueras a 10 por hora, veía el badén bastante duro. Vamos a ir aquí por una carretera de buena calidad aquí, a ver qué tal, probar la suspensión. ¿Supensión neumática tenemos? No tenemos, ni en opción, no es posible, no se puede en el Model 3. Yo es algo que no cogería, he probado varios coches con suspensión neumática y tengo la desgracia de... En esta marca no lo conozco, pero en otra sí sé que a la larga, las balonas se van, los compresores se van, las tuberías se pueden romper... Ajá. Y yo veo mucho más simple una suspensión normal como esta, de muelles y amortiguador, y no tener tantas complicaciones luego de cara a la larga con los kilómetros. Por lo tanto, yo cogería esta configuración, aunque estuviera disponible la otra. Yo quizás contemplaría la suspensión neumática, sobre todo si tienes que pasar por garajes con inclinación o baches o así. Yo en un par de ocasiones me ha hecho falta, me hubiera venido bien porque el coche es bastante bajo y para evitar los roces en los bajos, pues mira, sí que no vendría del todo mal. Y la verdad que está bien luego lo de, como el Model X, por ejemplo, que te guarda la configuración cada vez que has entrado en ese sitio con la suspensión, te la sube, te la baja, depende de la ubicación. Sí. Pero yo siempre, de cara a la gente, ¿no? De cara al bolsillo, es mucho mejor, por ejemplo, cambiar unos amortiguadores simples que tener que cambiar balonas, tuberías, comprensor. Bueno, David, una de las cosas importantes de Tesla, por supuesto, es que tenemos conexión aquí a internet, tenemos páginas web, si queremos, claramente no es una cosa para ver en marcha. También tenemos, ah, mira. Mira, me ha frenado porque venía uno muy rápido para que no le adelantara. Te ha frenado, te ha hecho una frenada un poco curiosa, que quizás como persona no hubieras hecho, ¿no? Claro, yo de hecho no me había dado cuenta hasta que lo he visto en el espejo. Venía justo detrás mío y ha hecho un adelantamiento un poco loco. Ajá. Y ahora me ha quitado el autopilot. Bueno, hay que decir que David ha llevado Teslas muchas veces, así que llevar el autopilot, quitarlo y ponerlo, pues lo conoce bien y... Sí, simplemente el cambio de palanca y ya está. Ahí lo tenemos puesto otra vez. Vamos a reducir un poco aquí velocidad, le damos el límite a 80. Sí, y a pesar de ese límite a 80, el coche marca 100 porque no lee las señales, una falta del autopilot 2, porque debería leer las señales del autopilot 1, sí que lee las señales. Te digo que también que, bueno, a lo mejor todavía no se excusa, pero no lleva más de seis meses esta prohibición, antes era 100 también por aquí. Ya, pero si está la señal debería leer la señal y entenderlo, ¿no? En cambio, lo que hace es guiarse solamente por GPS y la velocidad va marcado por GPS exclusivamente. Por el momento. Tenemos la opción de la conexión a Spotify Premium, ¿no? De por día también. Aquí tenemos todo de Spotify y Tuning. ¿Se pagaba aquí Spotify, ¿no? En el Model 3. Pues, la verdad es que no lo sé, tenemos un año gratis de conexión Premium, después se supone que nos van a cobrar 100 dólares o lo que aquí será equivalente, 110 euros o algo así al año, pero eso todavía no es algo que está en marcha y el coche no tiene un año. Bueno, entonces, veremos cómo será. Veremos a ver. Sí, veremos a ver. Pero tenemos aquí Spotify Premium, conexión a Internet continuo, tenemos Tuning, se puede escuchar podcast o... Podemos escuchar Estesla Podcast o escuchar Pásateo Eléctrico Podcast. Claro, es tan fácil como encontrarlo aquí y creo que lo tengo hasta aquí, el Estesla está aquí. ¿Qué más podemos hacer? Radio, por supuesto, y cuando ya estamos parados te muestro un par de cosas para entretenernos como unos... como los niños grandes que somos. Que pronto vas a tener YouTube y Netflix. YouTube y Netflix, vamos a ver en la versión 10 también. La verdad que me ha gustado mucho, es un coche más europeo, como te he dicho antes, un coche más contenido en medidas. No es un Model S que cuesta meterlo en parking, que tienes ya que dudar dónde metes el coche. Pero sí que es verdad que este es un coche más, tipo un Audi A4, una medida ya que tenemos en Europa aceptada y que se lleva bastante bien. Y yo creo que ahí vale. Ahí, perfecto. Vamos a poner la... Sí, a ver cómo se apaga. La P aquí. Sí. ¿Y ya está? Y ya está apagado. Perfecto, la ve. Bueno, David, vamos a enchufarlo, ¿no? Vamos a enchufarlo y probamos el SA Golf. Y espera, porque hay un par de cositas, David, que no has probado aquí todavía. Importante, importantísimo. Porque esto... ¿Pero qué es eso? Un mando de... Igual que el mío. ¿Eh? La PS4. Ya verás, ya verás. Otra cosa a destacar, vaya hueco tienes aquí, ¿eh? Sí. Está, parece que lo ha hecho Elon Musk a posta para meter mandos de la Play. Mandos de la Play. Aquí tenemos además un USB para grabar la cámara. Siempre cuando conducimos o cuando está parado, pues graba si hay movimiento alrededor del coche. Y en modo centinela también se graba ahí. Eso es. Se guarda aquí. Tengo aquí metido. Mira, si ves el de los enchufo, desaparece aquí el icono. Ahí está. Y aquí tengo un USB de 128 GB que vale, yo qué sé, 20, 30 euros o algo así. De hecho, si la grabación es, por ejemplo, esto es para un incidente o algo así, o un vídeo. Si no quieres esa grabación, borras y es nuevo. Eso es. Si luego subes aquí, tienes más hueco aquí, incluso. Ah, y se quita eso. Sí, se quita eso. Y aquí tenemos un soporte de GoPro que no nos molesta, incluso para meter eso a tapa. Eso te viene todo de serio, ¿no? No es un inmunocional. Nada de esto es opcional, nada de eso. Apoya brazos, como veo, no es desplazable hacia delante, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Pero, como te he dicho, está en una posición correcta, pues yo creo que para la mayoría de las personas, que el otro estaría aquí en algunos coches, y no es necesario, yo creo. Quizás no. A mí, vamos, me resulta cómodo. ¿Qué más tenemos, David? Luz interior, que tampoco lo había visto. Como siempre, pulsando. Si oís algo aquí, es la ventilación del coche. Si lo apago... Vale. Silencio. Pero vamos a asarnos enseguida aquí, ¿eh? Mira, podemos poner aquí el modo perro. ¿Modo perro? Que no se nos asfixie el perro. Eso es. ¿Te varía la autonomía al encender y quitar el aire? Muy poco. Muy poco, ¿no? Pero te lo indica, ¿no? Sí, a ver, igual, este tiene una protección de sobrecalentamiento. Si está, como ahora, parado aquí y fuera en el sol, pues pones climate on y así no se calienta o se mantiene la temperatura. Incluso puedes poner la protección para que no suba de 40 grados, pero gasta muy, muy poquito. Lo que sí que gasta es el modo centinela. El modo centinela... Sí, eso está comprobado, además, que gasta bastante batería. Bastante, ¿eh? Se nota bastante. Pero es necesario, yo creo. Según qué puntos es necesario poner el modo centinela. Ahora, vamos, yo lo pongo siempre cuando pongo el coche en el sitio que no es en el trabajo o en casa. Una curiosidad, este botón es para regular el cinturón. Ajá. Si lo pulsas, lo desplazas manualmente arriba o abajo. Eso es. Cosa que decían que no tenía Tesla, que con un coche tan caro no tenía regulación. Mis coches siempre han tenido regulación y nunca la he utilizado. Pero este Model 3... Sí que lo tiene. Tiene un par de cositas en el interior. También tiene más huecos en las puertas que el Model S y el Model X. He visto que tienes estos adhesivos para señalizar los elevalunas. Ajá. Y luego, ¿tú sabes abrir la puerta? Porque mucha gente no lo sabe. ¿Abrir la puerta? No. ¿No? No. Ahí has hecho. Manual Door Release. Eso es de emergencia. Eso es de emergencia. Así que vamos a ver. Pues estoy viendo aquí algo que no debería estar, como es este botón. Ajá. Y eso es. Ahí está. Si comparas con otro coche, tenemos los conmutadores de elevalunas y aquí un botón que simplemente es un botón. No es para abrir y cerrar el coche el seguro porque no tenemos nada más que un botón. Así que me he deducido que sería este. Pues sí. Curioso. Que no me gusta solamente por decir algo, un punto negativo de este coche. La larga espera en el service que tenemos y esas a veces, pues no es tu caso, pero algunas molestias de calidad que tienen algunos clientes en su coche, faltas de stock. Es lo único que le puedo achacar a este Model 3. Entonces el coche es perfecto y simplemente yo creo que con el tiempo se darán cuenta y sobre todo si en un país como España, que la gente está acostumbrada a llevar siempre el coche que haya talleres, si hay dos o tres más distribuidos en zonas estratégicas, yo creo que la gente se va a tirar más por este coche porque seguro que hay alguna gente todavía, Lars, que la ausencia de talleres, aunque tenga el dinero, le echa un poco para atrás. Totalmente de acuerdo y sobre todo si no vives en Madrid o Barcelona, si vives en Bilbao o Málaga o en Huelva, vamos, está claro que los retos a superar para Tesla es poner un service center en el norte, otro en el sur y quizás otro en Valencia o por la zona ahí más o menos, ¿no? Exacto. Luego la pantalla. Tengo que decir que yo, tanto como yo como Lars, conducimos bastante hacia atrás, mis fijaos, ni aunque quiera doy con la rodilla a la pantalla ni al bajarme. ¿Cómo lo ves tú en el acompañante, Lars? Yo no tengo problemas aquí. A ver, aquí estoy sentado un poco más delante de lo que iría normalmente. Tengo aquí ajustes del asiento eléctricos, pero vamos, nunca me doy ni veo eso como un problema. Ni acostumbras a ir aquí. Es que no han puesto el volante aquí. Pues David, otra cosa importante que no puede faltar en ningún coche que me parece súper básico son videojuegos. Pues sí, sobre todo para las esperas, ¿no? Que tanto se queja la gente es que tienes que esperar a cargar. Así que, David, voy a ver quién es mejor conduciendo aquí el Junt Buggy, tú o yo, ¿ok? Entonces, yo te dejo usar el volante. Tienes que usar el volante y el pedal de freno. Pedal de freno. Pedal de freno, ¿vale? Frena automáticamente, acelera automáticamente. El freno para frenar. Y ya está. Y el volante para moverte, ¿vale? Yo voy a poner la cámara aquí un segundo. Y vemos dos jugadores. ¡Uy, sexto! Uy, se ha adelantado al final. ¡Ay, qué rato! Muy bien, muy bien. Pues cosas así tenemos aquí. Junto con, por supuesto, el modo de prueba de emisiones. ¿No? ¿Ya sabes a qué se refiere? ¿Pruba de emisiones? Sí, aquí tenemos el modo de prueba de emisiones. David, por favor. Controla, ¿te? Se puede poner, lo más gracioso es, puedes poner esto, que cada vez que usas la palanca de cambios o el este. ¿Es bueno, no? Sí. Han mejorado mucho de hace tiempo los easter eggs. Es importante ver dónde están las prioridades de software de Tesla, ¿no? No es en mejorar el Autopilot, es en poner pedos en el coche. Bueno, David, cuéntanos sobre los superchargers ahí. Tiene todas mangueras y todo eso. ¿Cómo va eso? Pues aquí tenemos el CCS tipo 2, que está preparado para este Model 3. El otro sería para Model S y X, actualmente. Y aquí en Madrid tenemos todos prácticamente puestos, ¿no? Yo creo que están todos puestos. De hecho, ya casi en todas las estaciones están todos adaptados, ¿ya? Falta unos pocos, ¿ya? Lo que sí que he hecho en falta, el botón para... No, está aquí. Se abriría la tapa igual. Ahí está, que es el Model S y X. Y simplemente enchufar. Y cargar. Azul, comunicando. Y se debería poner verde. Verde, sí. A ver si hay suerte. Qué nervios. Ya está, ya está cargando. Y si vemos dentro del coche... Ahí está. ¿Puedes ver la velocidad? 20 minutos lo tienes listo. A 90%. Y subiendo velocidad. Fíjate, está cargando el coche a casi 500 kilómetros a la hora. Está llegando, así que sin el casi, ¿no? Cuando estén adaptados a V3, estos Supercharger... No te da tiempo ni a tomarte el café ahí, ¿eh? No, no me ha dado tiempo. Bueno, hablando de llantas... David, estos llantas no están hechos para... Están hechas para ser bonitas, ¿no? Pero no para la aerodinámica. Me gustan bastante. Sí que es verdad que me gustan más que... Incluso las Aero cuando quitas el tapa al cubo. Son mucho más bonitas estas. 20 pulgadas con control de presión de miomático. Ahí lo vemos. Y aquí tenemos estas que son en 16. O sea, es lo más económico que puedas inventar para la autonomía, para la eficiencia. Y seguramente el cambio de neumáticos también es bastante más económico. Así es, es una medida ya estándar para también de combustión, por lo tanto más barata. Perfecto. Voy a cerrar el coche aquí porque lo he abierto con la tarjeta. Y como lo hemos abierto con la tarjeta, no cierra automáticamente. Ya está. La apertura es algo que no he dicho, bastante sencillo. Pulsas, sale y abres. Y ya está. Bueno, para que veáis lo de la maneta que os he dicho, pulsamos, se abre y tiramos de la puerta. Voy a ver la plaza central desde aquí, como el suelo es totalmente recto. Tenemos dos tomas de carga USB y aquí las tomas de aire para la plaza trasera. No se mueven, se mueve esto, pero la de dentro no. El aire solo está orientado para allá. No sé si esto lo ha visto Lars. Se lo voy a comunicar ahora. El techo aquí se parte para la luz interior y luego sigue hasta atrás, hasta muy detrás del maletero. Me gusta mucho. Ponme la llave que me estoy muriendo de calor aquí. Hay una cosa que no sé si sabes, Lars. Hay muchas cosas que no sé. Las tomas de atrás de la ventilación no te funcionan. Ah, ¿no? Están fijas. Tú mueves la ruleta y está siempre orientada hacia el lado. Es que están puestas así porque es así como yo los prefiero tener, ¿sabes? Claro, porque llevas tu hija y tu hijo y izquierda y derecha. Claro, así no se mueven y así no pelean entre ellos. Es como una funcionalidad. La llave que no hace falta, como te he dicho, llevarla ni meterla. Sí, la puedes dejar donde quieras. Mira, aquí hay un hueco que igual está hasta pensado para esto. Pues David, yo no sé cómo funciona nada de eso, así que voy adivinando, ¿te parece? Vale, pues me meto a tu lado y vamos a probarlo. Venga, vamos a hacer una vueltecita.